Estamos con Carrería Madrid, una de las titulares de Touche de Creme, que es una heladería con un modelo de negocios que vos planteabas no tradicional. ¿A qué llamas eso? Es un negocio familiar que lo inició el viceabuelo de mi esposo, su familia. Se mantuvo por generaciones y cuando desembarcamos acá en Rosario hace 7 años, desembarcamos con un formato no tradicional. ¿Qué es no tradicional? Es una heladería que no tiene ni mesas ni sillas, el local inicial era muy pequeño, solo servíamos helado para llevar, tenemos horarios que no son los habituales de las heladerías, empezamos a cerrar un día a la semana y el sistema de producción que tenemos, que es con helado recién hecho permanentemente, también es diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que vos vas y es como que los gustos van, es muy dinámico, van subiendo y bajando los carteles permanentemente. ¿Y cómo promocionan? ¿Cómo hacen toda la difusión? ¿Cuál es el fuerte? Bueno, inicialmente cuando abrimos fue solamente el boca en boca y apoyado en las redes sociales. Pero justamente por este formato de negocio nos dimos cuenta de que las redes sociales se habían convertido en una herramienta fundamental para nosotros, para trabajar en forma conjunta, para poder comunicar e impulsar el negocio a partir de eso. ¿Qué quiere decir? Con el sistema de producción que nosotros tenemos, a lo mejor, no sé, su sabor favorito es el pistacho. Y vivís en zona norte y te venís específicamente porque te gusta nuestro pistacho a buscarlo. Y llegás y no lo encontrás. Es un bajón que te pase eso. Y sí, y a mucha gente le pasaba. Entonces empezamos a comunicar cuáles eran los sabores que estaban recién hechos. Después, a raíz de eso, lo que hicimos fue desarrollar una aplicación específicamente para clientes que si vos tildás tus sabores favoritos te avisa cuando está recién hecho. Entonces eso surgió en respuesta a una necesidad del mercado de acuerdo a nuestro modelo de producción. Vos has planteado un poco que las redes sociales creaban una igualdad de condiciones entre un negocio y el otro. Un negocio de gran embargadura y a lo mejor uno más pequeño. Las redes sociales hoy en día son una herramienta fundamental y altamente valorable para lo que es el impulso de la venta de un negocio. Ahora, creemos que no tiene un valor intrínseco. O sea, no son valorales de por sí, sino siempre y cuando estén bien utilizadas. Si no, si el mensaje no es el correcto y no está enviado de la forma en que es necesaria, digamos, no es efectivo. La efectividad tiene que ver con otras cosas. Pero el tema de esta democratización de la comunicación tiene que ver con eso, que hoy Facebook, Instagram, Twitter, todas las redes sociales nos sitúan a todos, a una pequeña empresa, a un pequeño negocio, a lo mejor como el nuestro, en igualdad de condiciones con una multinacional. ¿Por qué? Porque un buen mensaje efectivo tiene el mismo efecto y se viraliza de la misma forma. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace la diferencia? La diferencia en ese aspecto es la creatividad y el hecho de que un mensaje sea efectivo y que la comunicación sea efectiva y que el uso de las redes sociales sea efectiva, yo creo que tiene que ver con varias cosas. Uno, como vos planteabas, es el dinamismo. Hoy un portal o un sitio que es perezoso o que es estático deja de ser seguido. La gente necesita movimiento constante, constante y permanente. El dinamismo, la comunicación y la respuesta, por un lado, en el contenido. Eso es lo que te iba a preguntar justamente. El contenido debe ser acorde a los usuarios, porque vos podés tener un usuario más institucional, por así decirlo, más formal y por otro lado no. O también tenés los dos usuarios, entonces abarcar un poco los dos mensajes, ¿verdad o no? Bueno, permanentemente me echamos, sobre todo, habiendo cumplido 100 años, tenemos por un lado lo que es la comunicación institucional del negocio, que tiene que ver con la historia, con la trayectoria, con nuestras bases, y por otro lado la comunicación de productos. Es como que son dos cosas que tienen que ir a la par. El tema de productos para impulsar lo que es la venta diaria, permanentemente. Y la parte institucional para ir fortaleciendo y ampliando la marca y la empresa. Con respecto al tema del dinamismo, hay dos cosas para destacar, yo creo. Nuestra comunicación hoy en día está regida por el ya. Ya, todo tiene que ser ahora. Y la comunicación nos lleva a eso. Obviamente que en el WhatsApp es lo más instantáneo que tenemos. Y no solamente nos conformamos con haber vendido un mensaje en forma instantánea. Necesitamos que a la otra persona le llegue en forma instantánea, que sea leído en forma instantánea, esperamos el tilde azul, y nos mata ver la palabra escribiendo y nos cuesta esperar a ver qué llega. Y vos fíjate que Google también te orienta hacia eso. Vos fíjate que el tema de la comunicación te valora de acuerdo al tiempo de respuesta que tiene tu negocio y trabaja sobre el emisor y el receptor. Si vos estás escribiendo un mensaje a un negocio determinado, Google te orienta a que le escribas, porque ese negocio te responde aproximadamente en dos horas. Y si vos sos el receptor, te llega el mensaje, te orienta a que le respondas, justamente para no perder tu índice de respuesta. O sea, todo está orientado a eso. Entonces, la comunicación tiene que estar bien orientada y el feedback que hay entre emisor y receptor, entre un negocio y su público, sus clientes, es tan dinámica, tan dinámica, que incluyo eso, yo creo que te permite establecer estrategias de comunicación y si no están bien encauzadas, ir modificándolas sobre la misma campaña. Es una cuestión de publicar algo, de mandar, y por lo menos en nuestro rubro tenemos una respuesta medible, no estadísticamente, medible en cuanto a productos instantáneamente.